...y que podés comprar menos kilos de pan, menos cosas, y además, tu sueldo no solamente fue por atrás de los precios, sino que hay precios que vos no podés dejar de pagar, que subieron mucho más. Porque si vos me decís que tu sueldo, vamos a suponer que tu sueldo empata con la inflación. Sube tu sueldo 100, aumenta 100% el sueldo, ganabas 100, te vas a 200, y los precios los...